mira os voy a decir una cosa vale este vídeo no este es jordi vale jordi sabéis que hicimos un podcast con él este vídeo hace un rato no lo he visto lo he visto este tal es que depende depende el canal en el que esté si estoy en el principal o secundario pues me sale como visto no pero darle cariño darle cariño que muy buena gente el chaval está empezando aquí en las redes cuando bueno cuando cuando lo hicimos no creo que tenía 100 y pocos seguidores ya va por 500 darle cariño darle cariño él básicamente hace blogs vale entrenando y tal y mira aquí ha hecho un blog que éste podemos reaccionar a él y ya podemos oírnos ya cada uno de nuestros estaremos cada uno en nuestra casa pero podemos irnos ya por ahí mi nueva y z 2 y medio 2023 yo vi en instagram creo que puso algo pero no sabía que era suya vamos a ver este vídeo de él vale reaccionamos a la y z 2023 que así la vemos y os lo vuelvo a decir los que lo veáis ahora o lo veáis en youtube pues darle cariño al canal hay que apoyarnos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal jordi estoy esperando la camiseta no te digo más traigo un vídeo bastante épico bastante especial el vídeo de mi nueva moto bueno ya en la miniatura he visto que que moto es y eso 250 para entrenar tengo muchas ganas de probarla hoy vamos con el tiempo un poco rápido con prisa que tengo que ir a entrenar tendré que salir antes y luego me voy a madrid a entrenar con el avión o sea que estamos haciendo fotos y yo va sin cámara loco está sin cámara bestia madre mía y yo con una porquería de cámaras que tengo aquí tomas épicas lo de tomas épicas no sé dónde lo has visto eh ahí lo veo es que con esta cámara tienes que salir con la tía la gente locura Hablame a España, por favor Esto está ido Guardamos la cámara Fotos hechas Y nos vamos Al circuito A ver si da impresiones De cómo va al lado y medio 2023 Dejadlo en los comentarios Porque yo sí Es una puta mierda Es el grupo triángulo Increíble Valentina Con carnet ya, increíble Vamos a pasar un poquito para adelante Arenita Que pinta, ¿no? Dios Joder, que pinta Que rayado, chaval Jordi, esa camisa me mola Arenita de la buena, fina Increíble, tú Estamos locos Gente, estamos ya en el circuito Vamos a cambiarnos Y a salir a hacer unas manguitas Como yo Mira, mira, mira Que terreno, tío ¿Eso que lo hago y medio? Que locura, tío ¿Quién pilla la arena, tío? Eh, eh Patita en la justa La arena pone fuerte, tío Suena muy bien, tío Gente, hemos acabado ya la primera manga Estamos reventados Yo también, Jordi, no te preocupes Que sexy, eh Encima Con los furtos de que me caigo Sí, dice que no Pero sí que sabe Y madre mía, chaval La dos y medio ¿Cómo tira eso, eh? Exagerado Muy exagerado ¿Cómo corre eso? Pero bueno, iba parado Porque Está parado el peso de Y eso que es su 125 Es GITR Que yo he pesado mucho menos La dirección floja Pero bueno Vamos, chill Ahora tengo una pregunta Y es por qué Estás Espánico, por favor Y por qué Es una puta asombrada Jordi No, pillo los baches Y me rebota un montón Va a fatal la suspensión Hay que hacerle setting Hay que apretar la dirección Poner el pedal de freno Más para arriba Yo también pongo el pedal Para probarla Y eso Está bien Al menos la veis A mí no me absorbe una mierda No tengáis en cuenta Lo mal que voy, por favor Ahora ya estoy grabando, eh Te perdono No te preocupes Tenemos que se va bien FMF FMF, llama al V HGS Onboard A ver la arena Onboard Dios, arena es de locos, tío Las KTM es que envejecen mucho Aparte de que cambian mucho Es que envejecen mucho Es que envejecen mucho Me gustan las dos cosas 123 Oh, Dubi Oye, oye, oye Se puede decir que no tenéis en el bicicircuito ¿Qué pasa? Aremita Aremita Dubi Me sentita Doble, triple ¿No? Puedo hacerlo como doble, como triple Me ha parecido ver Me ha parecido verlo así Doble Meseta Un bicicircuito Pequeñito Pequeñito En curva Ahí Un poquito de asombramiento Plegadote Ahí pegamos un plegadote Yo le dije Vale A la arena A la arena A la arena Un robera A la arena Tío Me ha parecido A la arena No me ha parecido Muy bonita Hay gente en el bicicircuito Aguantar dos y medio En los rubis Tela Pequeñito Un plegadote Pequeñito Un plegadote El circuito parece que es bastante ratonerillo Los saltos y eso Es un circuito Muy rápido No parece Suma bien ratonero Suena bien Que te sale el circuito Loco A por esta cuatro tiempos A por ella Creo que es cuatro tiempos Lo que es muy estrecho Fíjate Cuando están dos cerca Y es súper estrecho El circuito Te está echando cojones Jordi Aprieta ahí Que te está echando cojones Estoy medio de la reza Estoy medio de la reza Estoy medio de la reza Está churro el circuito Se ha entretenido Gente Estamos ya en casa Vamos a la ducha Eh Que os iba a decir Hemos acabado el entreno rapidísimo De ser una manga La segunda he hecho Nada He hecho Cuatro o cinco vueltas Y me tenía que venir Que en dos horas sale el avión para Madrid Y hay que entrenar La primera gana iba muy chill Para ver que tal la moto Y eso la moto tiene una hora igualmente Una hora Y luego la segunda ya me he notado un poco más cómodo Pero bueno Con esa moto son muchas horas de Me faltarán muchas horas Pero nada Esa moto la dejaré en Madrid Para entrenar ahí Y aquí la 125 Y nada gente Dejala aquí en Málaga Yo te la cuido Espero que os haya molado la moto Como suena Todo Yo te la cuido La verdad Darle like gente Suscribiros Ya pero Jordi Por favor tío Esto hay que quitarlo Lo verde Eh Clave cromática En Sony Vega Clave cromática Lo quita Te has tapado tío Acuérdate Jordi Clave cromática En Sony Vega Pues ya está chavales Dadle cariño al canal de Jordi Dadle cariño Que es este Lo vuelvo a decir Aquí Jordi Cardona 110 Pues Nos vamos Nos vamos chavales Eh ¿Cuánto llevamos? Una hora y 27 minutos ¿Vale? Así que Empezó muy tarde Pero bueno Una horita y media está bien Eh No le hemos dado un repaso al final A Wallapop Milenuncia y tal Se lo daremos la semana que viene ¿Vale? El lunes Imagino Hoy ya es Mañana hablamos exactamente Hoy ya es viernes Fin de semana Sabéis que es imposible Y mañana además Es el freestyle de Torrontera O sea que El lunes nos veremos ¿Vale? Buen fin de a todos Tened cuidadito No os caigáis como yo Y ya está Ya está Buen fin de Buen fin de Gaby Prodúcer 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 Gaby Prodúcer